Hoy voy a una florería a ver que encuentro acá todas las lindas flores que se encuentran por acá. Unas bonitas flores y rosas que ya están por acá. Al que le gustan las plantas, pues aquí hay demasiadas, de toda clase de plantas. Entonces, ¿eres un senior? Oh, junior. Tuxedos. Yo hago bastante tuxedos de prom. Oh, ¿tú? Sí, de Lennox. Oh, corsajes. Corsajes y tuxedos. Sí, sí. Todas las hermosas y bonitas flores. Una bonita. Por acá. Están todos los árboles que ven por allá. Bueno, aquí seguimos asoleándonos. Y, pues acá está la florería donde entré apenas hace un momento. Ahí está. Bien. 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 Bien.